Muy buenas a todos, bienvenidos, les voy a mostrar algo que no conocía, que la verdad me llamó poderosísimamente la atención Dark Horse, caballo negro, ¿qué es esto? Es una maquinita muy simple que tiene este dispositivo, que es para poder darme el gusto de probar un tabaco saborizado tabaco amargo, tabaco oscuro, chocolate, la opción número 16 Veamos, como es el procedimiento Abrimos el paquete Sacamos una porción de tabaco que colocamos acá, sin pasarnos Y con este dispositivo, le damos de acá, así Para que quede apretadito, no mucho porque si no después cuando vas a intentar chupar el humo No, no sale bien De la misma marca Filtros Vacíos ¿Ven? No tiene nada dentro Es el filtro nada más con el papel que no tiene Ningún tipo de Cosa extraña ¿Ven? Tabaco Se cierra la maquinita Traba Se lleva para detrás Queda así Se vuelve a llevar para adelante Y queda El tabaco Arma El costo estimado de cada cigarrillo Es equivalente a unos Cero con Uno centavos de dólar Unos Cuatro pesos, más o menos Interesante, ¿no? Dark Horse Tiene distintos sabores El clásico Virginia Hay de Durazno Hay, bueno Una cantidad impresionante de sabores para elegir Y lo lindo que tiene Es que El aroma Que deja en el ambiente Es espectacular O sea que lo podés prender y dejar ahí Es como un incienso Como un sabomerio De talaco De talaco Está bien La��게 Te ¿Vale Tiene Có S